¡Suscríbete al canal! 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 Haciendo ruido, la línea sigue recta, nunca perdió el sentido Salgo a caminar erguido, como en el ejido Veo la obra de la gente, miradas de pervertidos Tienen sellos en sus frentes, al igual que un homicida Angustiadas que se venden, no saben que tienen sida La transeca de esquina, kilos de cocaína Marihuana y pasta base, pa' mucho la medicina La noche nunca termina, si un asalto se rescata Puñalado tiene en el suelo, el hombre de corbata Algunos por un golpe grande, con un plan perfecto Camionetas, miguelitos y cuerdas para algún secuestro Armadas todos los dientes, locos, pistoleros, diestro De miedo te dejan, rezando 20 padres nuestros Cuando oscures en la jungla, se torna peligroso en la penumbra Busca aquella luz que alumbra, en las sombras se esconden Malas energías, benditos culpables, por tu calle somos guías Cuando oscures en la jungla, se torna peligroso en la penumbra Busca aquella luz que alumbra, en las sombras se esconden Malas energías, benditos culpables, por tu calle somos guías En la calle dos opciones, policías o ladrones Debes ruinarte de ambos, que si te duermes te jodes La cosa está fea, compi complica, hasta el culto extremo Es terreno, si un dueño no se sabe quién es el malo o el bueno Así las cosas pasan, las balas atraviesan Traviesas vienen desde el lado oscuro de la fuerza El siglo así comienza, jamás se acaba Continúa, se retroalimenta, el demonio se manifiesta Está de fiesta y tu locura es un néctar Adicción y perdición en esquinas como esta Santiago City de noche se inyecta La dureza y alcohol, la lucidez se fue a la mierda Abuso policial, segregación social Si busca y gran el loco en puente hay mucho material Demasiado que contar, hasta por una fumada Te pueden apuñalar un viaje gratis a la opinión Cuando oscurece la jungla, se torna peligroso en la penumbra Busca aquella luz que alumbra, en las sombras se esconden Malas energías, benditos culpables, por tu calle somos guías Cuando oscurece la jungla, se torna peligroso en la penumbra Busca aquella luz que alumbra, en las sombras se esconden Malas energías, benditos culpables, por tu calle somos guías Dictacas, odisea que el feedback Electrón, armas salen con los vampiros Oscuras, calles secretos, el palpito muy fuerte Por el miedo en ese callejón, la droga oculta malos hábitos Te pica con el aguijón y cachas, cucarachas Piños te la hacen como cachabacha en la línea del tren En la lengua con un hacha, mato zombi como walking dead Como Ben, tomo dos y paque, esperando el h3 Todo se vuelve salvaje, monotieso, haciendo alunizaje men Ven y pego un look y por si vienen los govs Salta a la reja pa pintar ese portón Mientras saco polos para el ron Malditos junkies son, puta cuerco, casas de cartón Soldados como fierros en el front, en la casa del patrón Date que esto junto al miedo te mandamos al bajo mundo ¿Por qué? Cuando oscurece la jungla, se torna peligroso en la penumbra Busca aquella luz que alumbra las sombras Esconden malas energías Benditos culpables por tu calle somos guías Cuando oscurece la jungla, se torna peligroso en la penumbra Busca aquella luz que alumbra las sombras Esconden malas energías Benditos culpables por tu calle somos guías Se-se-sex on the first date, ca-ca-ca on the state, sex on the first date Explota el botón de tu plus, a mi ciber se baja y rienda suelta ya Se-se-se-un-tribe, yo soy rojo así Freddy, tú me llenas Jamerson, vamos a jugar Sin conversar, las que nos hacían, empezar a tocar, meter y sacar Toda la noche beber de tu mar, cuando viene apretado nos ponemos a sudar Es que tú matas con el cuerpo que te gastas, mami Bailando eres fuera de serie cuando lo haces pa' mi Me llamas cuando quieras, no hay problema, ando por aquí Quemando fine cucho en el estudio con mi fami Nada, nada, nada de amor, nada de compromiso, olvidalo La noche es demasiado corta, así que ya decídelo Tu novio suprímelo al frío, aniquílalo con el foco de tu boca y la mía Actívalo Atracción sin distracción, pura pasión, ya no hay razón Rápido y despacio, con movidas, ahí le voy yo Animales en el juego, fantasías en el ruedo Explicarte no puedo, el porqué de cuando te tomo soltarte no quiero Animales en el juego, fantasías en el ruedo Explicarte no puedo, el porqué de cuando te tomo soltarte no quiero Vamos Tan solo sígueme, no lo pienses, te ves sabrosa que llego entre mis vientos Si lo deseas, girls, so let's do it La noche la llamo, tu cuerpo la plama, locura en tu cama, ya no importa nada Vamos Sex on the fruit beat Come, come, come off the speed Sex on the fruit beat Vámonos Sex on the fruit beat Tenemos el estilo y lo sabes Hablamos en rap no en clave Sígueme al compay que no pare Música intensa flotando en la nave Grey, gris rimando suave Si tu cuerpo lo siente lo invade Energía que no es superable Afrodisiac, benditos culpables Muévete sexy mami Sabes que yo soy tu papi Si hay fuego en mi lápiz Entra gratis a esta matrix Maestro de ceremonia Este dúo directo la gloria En directo causamos euforia Venimos a plasmar nuestro disco en la historia Ya es hora loba de que frotes tu cuerpo y el mío Hay mucha ropa entre tú y yo Estoy convencido Pide lo que quieras Hoy vamos por más La noche no se acaba Si en mi cama echada estás No, no, no Solo sígueme, no lo pienses Te ves abrazando el hielo entre mis tiempos Si lo deseas, girl, so let's do it La noche no llamo tu cuerpo la plama, locura en tu cama, ya no toca nada No, no Solo sígueme, no lo pienses Te ves abrazando el hielo entre mis montes Si lo deseas, girl, so let's do it La noche no llamo tu cuerpo la plama, locura en tu cama, ya no toca nada Vamos Sex on the fruit beat Calm, calm for sleep Sex on the fruit beat Vámonos Sex on the fruit beat 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 Vámonos Sin Dios ni ley, solo creo en lo que veo Lo real es lo esencial, algunos van de salto y peo Dios son feo, su rapeo feo, los tapo en fraseo Muchos terminarán rapeando en el metro en busca de empleo Somos simple y capaces, afrodisia que en la fase Hacemos música sin planear nada, es lo que nos nace Compartimos escuelas, vivencias del cromo Escribiendo codo a codo, si hay luna llena sale en lobo Es nuestro modo y llámanos para colaborar Si nuestro estilo se acomoda no nos va a faltar Se puede improvisar, pero escribir mal jamás No creas ser campeón, hoy vienen muchos más atrás Dejando claro el mensaje, compartimos este viaje Afírmate que hay fuerte oleaje en cada verso que encaje Se sube el voltaje, vomito tu traje de jefe Es la paranormal de un Paco Frutrabo en Serges Big flow, half a disser Si te matan el ritmo Planeándolo por inbox, en manos del big boss Distros en la plaza, acompañando un buen beatbox Empieza a amanecer y de ahí no queremos irnos Hay huellas en mi rostro, manchas en mis manos Heridas en mi corazón, salud por mis hermanos Ya son 30, cuentan 3 décadas intentan Hoy sigo tan vigente sin tener un disco en delta Hacemos rap desde el 90, mi música infecta Se queda en el alma, siquiera cuenta, no inquieta La forma de pensar de alguno Se nada de maduro y no sabe limpiarse el culo Hacemos rap desde el 90, mi música infecta Se queda en el alma, siquiera respeta, no inquieta La forma de pensar de alguno Se nada de maduro y no sabe limpiarse el culo Somos lo que hacemos y eso no está a la venta Criaos los 90, del tiempo que el descarta Con skate y fat caps, freestyle y fiestas Break dance en el parque que no lo recuerda Vacilo, el encidio, baldío, nos dieron vivencia Pasaron los años y en el tramo incrementamos esencia Amphrodisiac puro flow con la flora viva Grabando encerrado con un kilo de sativa Desde la claca más antigua tú no lo adivinas La mala junta en el proyecto, inyectan, aniquilan, te vacilan Está el freaky anyway, suena fresco Con humo en el viento, no va a fletan hirviendo Así que sniffe, sniffe a de este flow de alto calibre Es como slip, un hueso amante, ground indiscutible Para tu moda lo latremos fuego y combustible Enchufo el micro y tu grupo se vuelve invisible Voices disparadas, van toneladas de rimas, el ritmo Te acribillamos, vinimos, el silencio se muere bendito Pulpate el disco del ciclo Formato nuevo pero el fondo sigue siendo el mismo Lo confeccionamos y dejamos que suene un cataclismo Oh no, suena si subimos a rapear Let's go, la popetti se pone a tiritar Andan con la pera, desesperan, ya no pueden más Montón de sabandijas, es momento de sabotar Hacemos rap desde el 90, la música infecta Se queda en el alma, así que respeta, no inquieta La forma de pensar de alguno Se nada de maduro y no sabe limpiarse el culo Hacemos rap desde el 90, la música infecta Se queda en el alma, así que respeta, no inquieta La forma de pensar de alguno Se nada de maduro y no sabe limpiarse el culo Uh, I do this real quick Face my speaker in police car when chill now You see my face sound 45 inches It's right and shit on the streets Not on TV set, but find some it's not easy to get Ok I'm cooking my special new plates Feel the taste, keep the base sound 45 inches It's right and shit on the streets Not on TV set, but find some it's not easy to get Ok I'm cooking my special new plates Feel the taste, keep the base sound the planet Am playing for the space sound 45 inches Uh, people fighting for stupid things I fight for dreams, fly with my own wings So high I can beat, like a anthem leaves Falling the scene on a green leaf Spread like aromatic seed, throw my automatic weed Read my letter in between the lights Grace is key so high, positive vibes Open the air, focus the eyes The music has slang, which is spiritual design When we're taking a dance, our music is infected We'll disguise, and we're holding on Hay tanta rata que trae adentro, meterse en el camino, está lleno de envidia, las contaminan, son solo cerdos, buenas que no tienen vida, por la culeta le sale el tiro, solito se tiran, que esto que he puesto es cierto, lo lamento, yo sigo para vivir los de ellos el que me alento, buscan guerra por la web, pero ni los pecos, escuchan ellos solo, su público está muerto, hablan de mí y más me auspician, crean curiosidad, más gente busca my music pa' saber quién es tres, sonando en carros, barrios, varios clubes no parará, aphrodisia, aterriza en tu azoteas, flow de verdad, yo no miento, asociado con el gris, inyectándole trabajo duro y tiempo, al proyecto, por supuesto, helada cada abran cada palabra de mi texto, lírica, consentida, escritura, consentida, nacida en la avenida, tu guarida de familia, que me esquina, está por cerca, te aniquilan tu vida, va la bala, si la vas a matar por aquí, seguimos de pie, dejando secuela, la escuela detrás, que nos está pateando piedra, dando buena mierda, fumando hierba, el humo contamina y somos dueños de esta selva, tengo lo que tengo, de donde vengan, afrodisia, puñe en alto, en la ciudad enferma, caliente la verma, el sistema en el track, masaje en Santiago, lo hago fraco en un track, no me importan lo que tú opines, los de tu clase en Chile son giles, despacho a miles, no les compro a ninguno, se la dan de cantante y no tienen ningún futuro, traigo el sonido elegante, oportuno, la firma del sur, no hallando tu muro, hoy vengo de turno a sacarte apuros, mis letras son fieles a un puño de un surdo, cargo la fiebre, cuarenta grados, pude metralleta con el tren a mi lado, demasiado pesado, kilos de pastillas, la inspiración brota, cae de rodillas, muera de vida con sus temas malos, vienen en directo y en concierto los apago, yo soy un experto, el respeto lo gano, no hagas más esfuerzo, me dio enfoce el�� rất wander black le mira te refira, mi videos habe quarantine limitar la schadden la schadden la schadden la presta eras la checie la schadden la schadden la schadden la schadden la schadden la No le tengo fe a tu fe, es pura basura que corre en la web Los profesionales los mismos de albierta, hace rato que sonamos, elevamos el nivel Nos llevo en la piel, yo mis iniciales, déjalo a cargo de estos que saben Siéndelo suave, tengo mi plan, aquí lo espero para ver cuánto dan No aguantan un round, son la vergüenza, llegan con rastra, pelado con trenza Con grave demencia, rayado del coco, toman copete y se vuelven locos Jalan un poco, chocan el toco, que es de papá, la verdad no me equivoco Toma tres una mil como Cristina, toco, con más operaciones que Cecilia, boloco Mi mujer me llama Rocco, ven a contarte, deja de escribirte, cree incantante Mejor trae plata, siente traficante, que ella no entiende este gran amor al arte Gris en el mar, cambio y fuera, afrodisiaco, mitrando la espera Tu cama es pasajera, así llegaron los master, trata color y te mando a contarte Esquiva lo que ya viene en ascenso, pulso, 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 influyendo Natura la habilidad de mi cerebro, fumador en pie del mío con cuaderno Esquiva lo que ya viene en ascenso, pulso, 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 influyendo Natura la habilidad de mi cerebro, fumador en pie del mío con cuaderno Pacto de street, me informando es eterno, cuidado lo que ahora sí quiere seguir viviendo Tenemos los bellos, no por eso están sufriendo, que sigan como perras Ladrando y lamiento, persiguiendo su propia cola Vienen de inteligencia y son puras mongolas Con verde y a piñao no hacen nada sola, las redes son valientes Red Sense, si no crees lo que ya viene Diferentes de mi给我 de pie del mío con cuaderno In China 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 Ah, oh, 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 oh Ah, eh, eh, eh Oh, 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 oh Despierta, despierta Wake up, wake up, despierta 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 El mundo en la máquina y está fallando Políticos en la cola se están pisando Mentiras flotando, el vaso rebalsando No hay caso con la iglesia y locura siguen violando ¿Qué está pasando? Hay sangre derramada Tumbadinos en ti, madres desconsoladas No llegamos a nada, el diálogo se pierde La guerra declarada entre gobiernos no entiende Despierta, mira qué está pasando El humano se aniquila y el mundo colapsando Ojera de guerra es lo que se ve sin ella llega Dispara con los ojos tendados se venga a la tierra y no para Cada catástrofe que ocurre está bien merecida Todos los días una enfermedad desconocida Sale a la luz y se pierden miles de vidas Es lo que queda y lo que hay, muerta se respira Despierta, despierta Wake up, wake up, despierta 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 La envidia entre seres humanos Rivalidades, femicidios a diario No hay comentario, todo se oculta Que en reacción a la investigación se trunca ¿Qué está pasando si está todo mal? Incrédulos no opinan, encuentran todo normal Terremoto en Nepal, sin dinero palpa Piden paz por el pueblo de Afganistán La policía gringa matando a los negros Violencia callejera, el odio del pueblo Bombas en oriente aumentan los muertos La paz y el respeto quedaron en el recuerdo Apocalipsis ocurriendo, mírala Políticos ahogándose en un mar de mentiras Nadie se le cree y su pasado les pesa Las leyes que crearon ahora los atraviesan Despierta, despierta Wake up, wake up, despierta Despierta, despierta Wake up, wake up, despierta Despierta, despierta Wake up, wake up, despierta Despierta, despierta Despierta, despierta Wake up, wake up, despierta Sen guardian Williams Las leyes, la carrera Si te dicen que no puedes y quieres, no esperes, hazle realidad Esta fiebre que hay en nuestras pieles, infieles, historias de moteles Si te dicen que no puedes y quieres, no esperes, hazle realidad Esta fiebre que hay en nuestras pieles, infieles, historias de moteles Historias de moteles hay por miles, romances escondidos sin nadie que vigile Solo la sabana lo sabe pero no hablará, será nuestro secreto en la memoria que verá Historias de moteles hay por miles, romances escondidos sin nadie que vigile Solo la sabana lo sabe pero no hablará, será nuestro secreto en la memoria que verá Infinidad de infidelidades en el lugar y la hora acordada antes Es el jefe y la se cree, la profe y el alumno El cocinero y la garzona cuando acaba el turno Puro placer que se encuentra el oculto Ni hablar de amor es no hacerlo bien y punto Es algo que existe, solo si estamos juntos Fuego contra fuego, nuestro asunto Se siente el hambre como bestias en nuestra propia selva Llama a la motel, nido de moro como prefieras Sexo en el ascensor, panties fuera Y su marido era Después de mí tu ginecólogo, tiene pega Por esa inyección se hacen listas, espera Bananas confidadas del sabor que quieras Moteles que guardan historias sin frontera Si te dicen que no puedes y quieres, no esperes Hazlo en realidad, esta fiebre que hay en nuestras pieles Infieles historias de moteles Ella se llama Cata y su novio José Se conocen del colegio y su amor nace en clase de francés Miradas locas y sueños húmedos Quinceañeros, rebajeros, desenfrenos únicos Momento exacto, solos en la casa Sexo ludico, la madre de gata amenaza Llega y pasa y los pilla en el acto ¡Sorpresa! Loca hacia su hija arriba de la mesa Sale de la casa sonrojada Con una mirada algo extraña No hay discusión, solo silencio José querrá arrancar de este ambiente tan tenso Pasan los días, la madre no olvida Sueños húmedos que tiene, fantasía escondida Va decidida y una carta escribe Gime, mientras acaricia, José pide Es la dirección del motel correcto José no aguanta, quiere acariciar su cuerpo Queda el respeto, pero gana experiencia La mami tiene todo bien puesto y no habrá clemencia Cuando la tira a la cama Miradas, besos, cerrada la ventana Infieles tan comienzo, un juego que no acaba Fantasías del ayer y hoy, un final que esperabas Si te dicen que no puedes y quieres No esperes, hazlo en realidad Es la fiebre en que hay en nuestras pieles Infieles, historias de morteles Si te dicen que no puedes y quieres No esperes, hazlo en realidad Es la fiebre en que hay en nuestras pieles Infieles, historias de morteles Can you feel it? Get, get, get a little bit wrong Get a little bit wild Get a little bit high I'll affect this love tonight Quieres que te muestres como se hace Grey, gris, regga Y no plases Tú quieres bailar, yo quiero darte más que frases Siga el compas y Quieres que te muestres como se hace Grey, gris, regga Y no plases Tú quieres bailar, yo quiero darte más que frases Siga el compas y Hace lo que pase Noche de fiesta, música, alcohol Actitud de canción Llego a la barra y vivir un rock El ambiente está caliente No cabe nadie más Observo a la gente Me mueva el compas Miro la hora y espero el tren Este demora y si no llega hay plan B Vamos a hacer que Remiente la casa Sube el volumen que esta noche todo pasa Va a no ser el aire Que esto no pare Un nuevo hit Real chichito Mare Que alguien te ampare Vamos con frases Déjate llevar por el flow No te atrases Real MC Esto es para ti Hago lo que quiero con el tren en un beat Dejamos kick a la hora de movernos Somos esa dupla y por un beat vamos enfermos No lo intentes, no me igualas porque tengo flow Supernatural, mil formas de rimarnos No, vamos en alto Vamos a bailar Sube el volumen que la pizza va a explotar Are you feeling Are you feeling Get a little bit wrong Get a little bit wild Get a little bit high Offer this luck tonight Quieres que te muestres como se hace Grey, grite ya Y no plases Tu quieres bailar yo quiero darte mas que frases Sigue algo así Quieres que te muestres como se hace Grey, grite ya Y no plases Tu quieres bailar yo quiero darte mas que frases Siga todo así, hace lo que pase La música fuerte, barra abierta Supernatural, sonido despierta Llegamos y el calor se siente desde la puerta Dj, let's get it on, flow conecta Ven a mi fiesta, super natural, en la casa Todos bailando, flotando, quemando un melaza Las sensaciones de mi grado, también se cansa El cortino para tu zeta, en vez de se avanza Me alcanza, para mucho más el líquido Con ese movimiento, tú subes mi vívido Es algo ilícito, brígido, bestial El escenario me llama, contestas Check, microphone, uno, dos, uno, dos Check, microphone, suena bien Check, microphone, uno, dos, uno, dos Grey, gris, tres, que hay tres Can you feel it? Can you feel it? Get a lot of it wrong Get a lot of it wild Get a lot of it high I'll fit this up tonight Quieres que te muestres como se hace Grey, gris, grey, gas Tú quieres bailar, yo quiero darte más que frases Siga el don, fácil, hace lo que pase Quieres que te muestres como se hace Grey, gris, traquea Y no clase Tú quieres bailar, yo quiero darte más que frases Siga el don, fácil, hace lo que pase No lo intentes, no me igualas Porque tengo flow Supernatural, mil formas de arriba No, con manos en alto Vamos a bailar Sube el volumen Que la casa va a explotar Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? You know, big flow love, on the street giving kit let go, tú lo sabes mucho a tiempo neto, y para ser honesto mejor es que el reto. You know, big flow love, on the street giving kit let go, tú lo sabes mucho a tiempo neto, y para ser honesto mejor es que el reto. Basta Mike, Afrodisiac en escena, birras frías mucho flow, sube el volumen a lo que suena deja el odio fuera, y baila mi canción nena, esta noche el rap haga, vaciemos la chequera motherfuckers, como el freaky flow pega, there's a white con lo intocable, somos veneno pa perra, no vengas con fega, que si la venda quita seca, old school is black in the house check checker. Elegí este camino de escribir y ser libre, dejar plasmado mi legado en un formato audible, underground de grueso calibre, si vienen en busca de hardcore mejor que emigren, que libre, tú y tu grupo son children, si hablamos de rimar mejor que regresen al kinder. Yo pongo el flow pa que vibre, y se distingue, Afrodisiac va por los cielos en un dirigible. Piloteando a Júpiter, nave espacial, afrodisiac, perro viejo en el ámbito del profesional hip hop, con un objetivo claro y varios barrios en la vista, invadiendo tu sistema musical, surfeando pistas, originales masters en cabina causan pánico, fluyendo la escritura como si fuera algo mágico, fantástico, como sonamos hell, yeah, mi click está devuelto y no queda para tu cuerda. You know, big flow run, from the street giving kick let go, tú lo sabes mucho tiempo neto, y para ser honesto mejor es que el reto. You know, big flow run, from the street giving kick let go, tú lo sabes mucho tiempo neto, y para ser honesto mejor es que el reto. Sé que tú quieres escuchar, cultivarte con lo nuevo, ahora sí quieres chupar, ven y empieza por mi huevo, letras que van a linchar, a derrotar tu falso imperio, yo no vine a demostrar, llevo años sonando en estéreo, real serio, la fama es un misterio, underground en el round, degollando a un cidinero, enseñando a quinceañeros lo que tienen que aprender, el respeto en la calle nunca lo deben perder. No importa como sea, siempre encontramos la manera, de colarnos en tu radio y contarte lo que pasa ahí fuera, selva grande, bestia fiera, cuerpo dibujado en la acera, cuidado con el demonio que puede estar dentro de cualquiera, es rap de calle inundando tu vereda, de verdad verás lo real cuando rimamos esta mierda seria, el resto seria, no hagan que me ría perra, si apenas divisamos el micro ustedes ya quedaron fuera. Te queda claro que somos Corsario, Oscar Triga, Grey, Mario, Dersa y White, Afrodisiac, suena legendario, rítmicas fuera de serie, comentarios en tu barrio, años suman como amperes, este deber es necesario, tú lo sabes, yo lo sé, la misión es de uno mismo, dedicación y tiempo antes del show hay nerviosismo, destrozo lenguas que hablan mucho y que no respetan, se quedarán sin aire y atragantados con fetas setas, motherfuckers. You know, big fluoro, on the street, give me kick, let go, tú lo sabes, mucho tiempo neto, y para ser honesto, mejor es que el reto. You know, big fluoro, on the street, give me kick, let go, tú lo sabes, mucho tiempo neto, y para ser honesto, mejor es que el reto. Con poder afrodisiaco, comiéndote al destajo, en nombre de la lujuria, enfrentamos el naufragio, en el sexo, tu boca loca, forma ese nexo, caliente y me confieso. De todo eso, en tu eternidad, si estoy preso, inmerso, juntos somos como un verso terzo, anda, quédate a mi lado, porfa, resolvamos con un si este fregio de notas, un acuerde de la música que droga, pulsando hasta ópera como un eslogan, libre como el jazz y un poema de Belenetti, el mundo es un funk, John, Betuna, no me de ti. Que no hay cuerpos que aguanten esta canción, más que tú y yo echando leña a esta pasión. Que no hay cuerpos que aguanten esta pasión, más que tú y yo escuchando esta canción. Olores, colores, sabores, más en viajar, recordé que probé de tu boca un suave paladar, tu perfume no puedo olvidar, se quedó conmigo afrodisiaco, algo especial, me hace sentir que estoy vivo. Vino blanco, vino tinto, acompaña en el menú, hay pescados, mariscos y fina carne de guayú, sube la temperatura y tú, te pones cómoda, me gusta esa actitud y tu mirada del infomala, no hay más na'. Estudio a que echas en mi cama y ven pa' acá, a comer chocolate en rama, prueba de lo bueno, sácame crema hasta no dar más, úsala en tu cutis que previene las arrugas. Te drogas, madrugas, a ti te gusta jugar, probar nuevos sabores, quieres experimentar, incrementando el deseo, es puro cuando te veo, todo es tan afrodisiaco que lo siento y no lo creo. Excitación que aceleras el ritmo cardíaco, tu cuerpo bailando, mi música es afrodisiaco, estás humo y de caliente como nasa, pues el trópico me invierto en tus arenas y no vuelvo más, lógico. Ah, ah, que bien suena, la inspiración es en tu cintura de sirena, es un bocado de gaviar, pesar tu piel morena para luego devorarte, esta noche eres mi cena, nena. Es que yo te cocino, tengo mi propia salsa, esencia de hombre, en tu boca no descansa, sabes que yo conozco el punto exacto que te encanta, pasión sin compasión, temperatura alta. Son fantasías tuyas y mías, en playas afrodisíacas, al día, todo el día, haciéndolo como si no hubiera mañana, esa de porno, mami, prende la cámara. Hasta que salga el sol, yo me quedo en tu cama, me quema tu calor, el deseo no se paga, deja de lado el corazón, no impides que me vayas, se hace la rellaza y quizás vuelva mañana. Hasta que salga el sol, yo me quedo en tu cama, me quema tu calor, el deseo no se paga, deja de lado el corazón, no impides que me vayas, se hace tarde ya, quizás vuelva mañana. Hasta que salga el sol, yo me quedo en tu cama, me quema tu calor, el deseo no se apaga. Hasta que salga el sol, yo me quedo en tu cama, me quema tu calor, el deseo no se apaga. Hasta que salga el sol Me quedo en tu cama Me quema tu calor El deseo no se apaga Hasta que salga el sol Mis días son todos raros Demasiado, demasiado Tengo deseos de muerte La decisión está en tus manos Me escucho pero no puedo verte Invado tu mente, eres mi esclavo Esquizofrenia vive en mí Y me sigue a todos lados Mis días son todos raros Demasiado, demasiado Tengo deseos de muerte La decisión está en tus manos Me escucho pero no puedo verte Invado tu mente, eres mi esclavo Esquizofrenia vive en mí Y me sigue a todos lados Mientras duermes Aparezco en tus sueños los viernes La droga ocasionó problemas Y de mí dependes ¿Qué sientes? Debilidad, dolor de vientre Soy la voz de la maldad Que te controla hasta alcanzar la muerte Qué bueno es verte Triste y confundido Golpeando a tu mujer Y enterrando ese cuchillo Seré tu sombra Veneno de cobra El alcohol pudriendo tu hígado Nocivo, vomito en la alfembra Déjame en paz Ya no quiero más de esto Que chucha pasó anoche Y sangrentó el departamento No entiendo Y las costillas me están doliendo Ardiendo La bilice en mi estómago Fluyendo Sabiendo que El único posible culpable Es esta voz de mierda Que no me deja y me hace velar el cable Irritable cada vez más loco Me mato poco a poco Y en alcohol me sofoco Poseído por mi voz Deseando que desaparezcas El castigo es más de olor Con este olor a carne fresca Bienvenidos a esta fiesto Una previa antes del purgatorio Sangre, amor y odio Sin duda El mejor episodio Voy por el podio de campeón Por suicidios varios Asesinato sin control Del demonio un corsario Te veo confundido Sigue mis consejos Mi misión es matarte joven Frente a tu propio espejo Oh no Se presenta la policía Vuelvo en mi observo Bien y recién me entero de lo que acontecía La sangre en el muro era de ella y no mía Esposado, encañonado El diablo me tiene donde quería La cárcel me espera La locura fue certera Dentro fuera siempre Estaré con ella Y nada más ahora A cumplir la condena El infierno Y dos satas En su clan Frome encierra En resumidas cuentas Diagnóstico Esquizofrenia Que devora tus entrañas Como una teña Gusanitos mentales Que se apoderan de tu cerebro La cárcel no encierra Psiquis Solamente los cuerpos Así que Como doctor Con experiencia Como médico Y paciente Veo como sudan las frentes En los internados Más friantes La consecuencia El asilo Concentra el odio Y este tipo En el negocio De la maldad Tendrá el monopolio De la maldad De la maldad De la maldad De la maldad Gracias por ver el video.